Música Kimberly, bienvenida a Mi Magazine. Hola, gracias. 135 es tu primer EP y me gustaría saber cómo te sientes después de haber creado eso. Pues, contenta, a ver, ilusionada, porque realmente... Espérate, ¿puedo cerrar? Sí, sí, no te preocupes. Perdón, es que un momento... No te preocupes. Está viendo algo con gente gritar, que es como... ¡Cállate! Un momento raro. No, a ver, eso, que me hace mucha ilusión, porque realmente hace... A ver, llevo trabajando en las canciones igual como un año, o más, o... Pero bueno, todo esto era música, llevo hace mucho que quería sacar esto, y que de repente salga, ahora por fin, mi primer EP. Tarde, porque siento que empiezo bastante tarde en esto de la música, ¿sabes? No sé, en la vida, pues me llevaba por otro sitio. Y como por fin atreverme a esto, no sé, me hace mucha ilusión porque es como... Mi proyecto, mi pieza de arte, mi bebé, ¿sabes? He sacado algo completo, cerradito, no sé. Porque es que realmente no hace ni un año que saqué el primer single. Fue en septiembre. Y no sé, me hace mucha ilusión ver que de repente ya he sacado mi primer EP. Y no sé, que fue guay. ¿Has aprendido algo nuevo de ti creando este EP? ¿Has descubierto algo nuevo que no conocías? Eh... Bueno, igual, ver que tengo las cosas más claras de las que pensaba. Yo antes di un contexto de mí misma... Cerrar el email, que también me... Escucha cuando me llega, ¿verdad? Sí. Perdón. Mira, ya está. ¿Dónde estás? ¿Estoy perdido? No me ves. Ahora te voy a decir, estoy muy centrada. Es un super buen ejemplo, ¿no? No, pero eso, que antes me sentía bastante... Sí, volátil, o no sé. O que me costaba tomar según qué decisiones. O como que me costaba centrarme. Pero... Haciendo música realmente me he descubierto... O sea, también de que realmente lo tengo mucho más claro de lo que pensaba. Y es como que... Igual no sabía ponerle un nombre o dedicarle... Ponerlo sobre la mesa. O tener un resultado tan... Tan rápido de lo que quiero. Pero ahora con la música es como que... Tengo algo en lo que enfocarme, ¿sabes? Y me doy cuenta de que sé lo que quiero hacer. Y es como... He encontrado una faceta mía más... Decisiva, más mandona, no lo sé. Con las facetas más claras, no sé. Voy como ahí, no sé. ¿Has encontrado como una forma mejor de expresarte con la música, quizá? Hombre, sí, sí. También, claro. Porque es verdad que como actriz, pues al final estás haciendo... Tú creas tu personaje y creas todo lo que es la parte de tu trabajo. Pero no deja de ser el proyecto de otras personas, de otra gente. Al final es una cosa muy conjunta porque... Claro, hay el que lo escribe y luego te lo dirías que tal. Y luego todas las personas que formamos parte de esta historia. Eres un granito de arena más en algo. Y esta es la primera vez que hago algo que es totalmente mío. Desde que nace hasta que sale, ¿sabes? Y sí, que nace de cosas que escribo, de melodía, de musiquita. De ponerme a probar en casa, a aprender a producir, a hacer chorradas, soniditos. Y sí, sobre todo contar historias que son mías. Pues sí, es la primera vez que siento eso. Que yo desde cero saco algo y lo comparto. Y luego escucha a la gente y que lo comparta y que les mole. Es súper gratificante, no sé. Es como, wow, que... No sé describir la sensación, pero claro, eres... También eres más vulnerable porque eres tú. Es algo tuyo completamente. Si no gustas, no es culpa del proyecto, eres tú. Pero bueno, sí. Has notado, no sé si llamarlo como serenidad, pero no sé. Imagino que tiene que ser increíble cuando una está en su casa, está con sus composiciones. Pero tiene que ser increíble esa parte cuando ves, finalmente, completamente vestida la canción, ¿no? Sí. Sí, pero eso ya lo vas viendo porque en el estudio nos gusta... Como me meto con Matías Eysen, que es mi productor con el que he estado trabajando todo esto. Al final es ponerte a cacharrear en el estudio y ponerte a probar chorraditas, sonidos. Ahora quiero grabar esto, ahora lo otro, vamos a transformarlo, a probar cosas con voces. Y al final es un juego, es jugando realmente y no sé. Y claro que crecen, claro. Si escuchas una primera maqueta como acaba, no tiene absolutamente nada que ver a veces, ¿sabes? Sí. Y sí, es guay. O sea, cuando lo veo acabado es como ¡oh! Mira, me hace mucha ilusión y es que me encanta, me gusta mucho hacer canciones, que lo disfruto tanto, disfruto tanto del proceso. Y luego, el tener el producto acabado me hace tanta ilusión que como que quiero seguir haciendo eso. Y me hace tanta ilusión que quiero seguir haciendo canciones todo el rato para tener esa sensación de ilusión. ¡Una nueva, una nueva! ¿Has sentido en este proceso un poquito de vértigo por lo que me has dicho tú hace nada, por tener que casi desnudarte en esos temas? ¿Se siente en algún momento un poquito de vértigo y decir ¡uy! A lo mejor estoy mostrando más de lo que pensaba que iba a mostrar? Pues no lo he sentido para nada así. Supongo que también como no lo pensé desde un principio que iba a compartirlo con un montón de gente. Simplemente lo hice por mí, ¿sabes? Y de repente conocí a un tío que tenía ganas de hacer música también y era como ¡ah! Pues quedamos y probamos a hacer cosas y no teníamos una finalidad, vamos. O sea, por amor al arte y pues nos gusta hacer música, vamos a hacer música. Y ya está, entonces escribo pues lo que me apetece escribir a mí sin pensar en que luego lo va a escuchar un montón de gente. Ahora, pues sí, pero da igual. Igual hay palabras que pienso, ¿sí o cómo decirlo? Mejor no. Pero no, al final las canciones, mientras más personales sean, más se identifica uno con ellos, ¿no? Y es como ves un poco el mundo de las personas, que tampoco tiene que ser desnudarte. A veces vistes las cosas un poco pues por hacer la canción como que hacerla. No tiene por qué ser verdad, puede serlo o no serlo. Y cómo se vive cuando, porque yo he leído críticas de tu EP, no sé cómo lo has vivido tú al ser tu primer EP y que revistas especializadas en música estén hablando maravillas. Imagino que tiene que ser algo increíble, ¿no? Hombre, sí, porque... Sí, es que es todo nuevo. Pero es lo que te digo, es raro porque... Es que lo digo todo el rato, pero es el mundo virtual, ¿sabes? Que no lo... Lo leo o veo que la gente lo comparte o lo que sea y es súper guay, pero... Lo veo solo a través del móvil. Igual me tengo que comprar la revista en papel para tenerlo. Pero claro, lees un momento y ya está, ya te olvidas y es como... Entonces tengo una sensación como de... No sé qué quiero que pase o qué va a pasar. No sé si es que tengo que subirme a un escenario y vivirlo con la gente. No lo sé, pero es como... Sí, no sé. Me hace muchísima ilusión, obviamente. Si me hubieran despotricado igual me habría puesto a llorar. No lo sé. Pero sí, me hace ilusión que realmente es algo que es súper personal y que la gente lo perciba así y que guste por eso, pues sí. ¿Qué te voy a decir? Súper contenta. ¿Los temas que hay en el EP son los que tenían que estar? Sí. Sí. A ver, hay algunas que no entraron, que sí que había compuesto para el EP. Lo que pasa es que por sonido o más bien por sí, por el ritmo o el rollo de la canción, creo que se salía un poco, entonces decidí sacarla. Y luego otras que entraron como en un último momento, tipo... Gastando horas, creo que fue la última que entró. Pero... Ah, la quiero meter, la quiero meter. Y ahí encaja súper bien, claro. Pero bueno, tengo muchas otras canciones y he decidido dejarlas para después. O sea, todavía no sé cuál va a ser el concepto del siguiente álbum. Estoy viendo qué es lo que lo unifica todo. Pero estoy trabajando en eso, en lo siguiente ya. Llevo ya tiempo... Es que, claro, hace tanto que ya acabé el EP, que sale ahora, pero yo ya estoy en otra desde hace más tiempo. Y es fácil. Cuando una tiene que tomar decisiones respecto a lo que quiere sacar en ese primer EP, es fácil hacer esos descartes, porque al final son creaciones propias e imagino que a veces puede haber cierta duda, ¿no? Sí, pero te vas encontrando con la respuesta a medida que vas trabajando. Al principio es como que es todo más discurso y las canciones, en sí, no están terminadas. Entonces vas como trabajando muchas a la vez, claro, porque estás como buscando. Una te estancas, entonces vas con otra y luego vuelves y va así. Y luego ya cuando lo vas viendo acabado, es como que ya todo va cobrando sentido y se ve claramente qué entra y qué no, ¿sabes? Entonces creo que se hace de manera intuitiva, natural. Así que... ¿Algún tema dentro del EP que te esté dando mucho más de lo que tú imaginabas? Imagino que sí, que los temas que uno elige son porque estás segura de ellos, pero no sé si en algún momento, cuando ya se escucha todo al 100% terminado, dices, ostras, este tema es que ha quedado mil veces mejor, quizá, de lo que yo tenía como una primera idea. A ver... Hombre, es que todas crecen bastante. Melocotón es la que más tardamos en... Es una de las que ha salido ahora con el EP. Sí. Esa estuvimos mucho tiempo sin cerrarla. No encontrábamos el rollo. Sí que nos gustaba en un dos juguetes rotitos, así, que era como asincopado, pero le costaba a mucha gente escucharlo porque va como... Como así no terminas de pillar el ritmo. Y la probamos por un montón de sitios diferentes, como que ahora hay un poco más reggae, un poco más no sé qué, iba como que no encontrábamos el punto. Y fue la última, realmente, en mezclar. O sea... Sí, no sé. Pero... Pero bueno, no sé, fácil. Es que al final todas las canciones del EP son un proceso de búsqueda, porque es que es cuando también me conocí con Matías. O sea... Y cuando quedas con una persona, claro, tus gustos son súper diferentes. No teníamos mucho que ver al principio cuando nos conocíamos de lo que escuchábamos y a medida que nos vamos conociendo y nos vamos compartiendo referencias. Y así vamos creando un universo en común que entonces cada vez nos vamos entendiendo más y vamos a encontrar lo que queremos. Pero al principio era una búsqueda total. Y yo noto en las canciones que están... Son... Estoy buscando aún a dónde me quiero encontrar. Y es... Pero precisamente por eso me parece bonito, porque ya me parece como un experimento, ¿sabes? Y mola que se note que... Que bueno, que busca. Es como la vida misma. Es ahí que se experimenta. ¿Has notado durante los procesos de composición que a lo mejor algún estado de ánimo te bloquee un poquito más que otro? Eh... Puede ser... Creo que en general, si estoy metida en algo muy emocional, en ese momento me cuesta escribir sobre ello. Es como que normalmente escribo más cuando... Cuando lo veo con distancia, cuando ya estoy un poco más fuera de esa sensación. Sí que voy escribiendo cosas y con el tiempo rescato, veo... Porque claro, tengo mis notas. Están llenas de notas a saco de ideas que se me ocurren o lo que sea. Me despierto por la noche, pienso algo, lo escribo y ahí se queda. Y... Y últimamente lo que he aprendido es a organizarlo por temáticas un poco, para así ir a rescatar o no sé. Pero de repente... Veo... Veo más... A lo mejor hay épocas que escribo mucho sobre algo y lo veo cuando ya estoy fuera de eso. Como mira, en esa época estaba obsesionada con este tema, ¿no? Y... Pero precisamente... En el EP de 135 hay... Muchos de los temas que en general hablo es del no saber de qué hablar un poco. O sea, es del... De la sensación un poco de la nada o del vacío, del no entenderte. Que no... Había... De no tener una... Un sentimiento claro tipo... Un corazón roto o un drama grande. Si no, no. Hay algo que me pasa y no sé lo que es. Y es el paso del tiempo y es el... El... No saber encontrarme en ningún sitio y estar perdida. Y es como un montón de sensaciones y el perder el tiempo en otras cosas por no querer prestarle atención a lo que te pasa. Me pareció guay escribir sobre esas pequeñas cosas. El... En lo que haces para no pensar en lo que... Lo que sea que te duela o no sabes que te duele. Y... En general son un poco... Ideas. Pistas con distancia. Un poco de humor. Pero... Son pensamientos... Perdidos. No sé cómo explicarlo. Pero... Visto... Recubierse de algodón. ¿Notas que te cueste más componer a lo mejor? No que a lo mejor te cueste más. Sino que quizá... Cuando hay una mayor implicación porque es una historia personal. Pues eso. Puede costar más que a lo mejor si estás contando una historia que has visto... Yo que sé. De un amigo o de una familia. ¿Notas esa diferencia? Sí. A ver. En general... Mmm... Lo llevo más a mi terreno y a mis propias experiencias. Incluso a cosas que igual... Estoy viviendo con un amigo en este momento o lo que sea. Sin querer... Bueno, así es la... La empatía, ¿no? Sin querer lo llevas a tu terreno y a cómo tú te sentirías en esa situación. O te lleva a otro recuerdo. Y entonces... Otras historias me llevan a lo que yo he vivido antes o no sé. Entonces sí que lo llevo a... No sé tanto de contar historias de otra gente. Como... No sé. Lo llevo a mí... A mi imaginario. A mí misma. Pero... Pero sí. Es como... Si es otra historia es meterme yo en la bota de esa persona y... No sé. Pero en general... Creo que suelo escribir más. Sí. Desde mi punto de vista. Incluso... Algunas que es hablando a otra persona. A veces como hablando a mami y todo. También. No sé cómo has vivido estas semanas de cuarentena. O sea... Si has notado tú un poquito de apagón creativo o no. O ha sido todo lo contrario. No. Todo lo contrario. No he parado. O sea... En general ya soy un poco de... Como ya verás en mi EP. Estoy mucho en mi casa y en mi habitación. O sea... Bueno... Mi habitación es mi casa. Porque vivo en un estudio. Entonces... Esa es mi... Mi habitación grande. Pero... En general soy de encerrarme y... Y... Y bueno... Hacer música o vivir o lo que sea. Así que... También es verdad que me tocó en Lanzarote. Que es muy diferente a que me tocase mi piso de Madrid. Así que he estado con Jardín y tal. Pero he estado exponiendo muchísimo. Y bueno... Con Matías matándonos cosas... Sí. A distancia online. Y... Y bueno... Eso. Escribiendo mucho. Pero es que luego también me tuve... Me grabé el videoclip de gastando horas. Porque... Tuvimos que... Tuve que sacar un videoclip y era la única manera. Me lo grabé con el móvil. Paranas por el... Por la casa. Y... Y quedó bastante bien. Y... Y... Entonces sí. Me he grabado un videoclip. Hice otro... Otro a distancia. El de papelito también. He hecho varios conciertos virtuales. Eh... Y componiendo saco. Pintando. Jardinera. No sé qué. O sea... No he estado... No he parado. Realmente he estado más activa que a veces en Madrid. Menos la parte social. Mucho Zoom. No. Pero... Yo lo... De hecho lo he disfrutado. No sé. Me he centrado en como una... Como una especie de campamento creativo. Sí. Tengo la excusa ahora para ponerme a hacer lo que quiero. A crear. Y... Y ha sido guay. ¿La música es un camino lleno de paciencia? Eh... Imagino que sí. O sea, llevo muy poco. Eh... Si es como el de actriz, también. Yo la paciencia la tengo bastante trabajada. La espera. La espera. Porque claro, como aquí también terminas un proyecto y esperas a ver a cuando te sale otro. Y nunca sabes. Si supieras por lo menos... Vale. En tres meses voy a trabajar. Pues estás tranquilo. Pero como no sabes si estás en la intemperie de tu vida. Pues... Aprendo a vivir con eso. Y a... Y a... Y a ir haciendo lo que pueda. Mientras puedo. Y con la música, pues supongo que es igual. Es ir haciendo. Crear. 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 Sacar. Y mientras que vayan saliendo curras. Pues perfecto. Al final es encontrar el equilibrio, como tú dices, ¿no? De la incertidumbre, más o menos de... Sí. Es saber convivir con ella. O sea. Pues mira. Pues hay que vivir con la incertidumbre. Y ya está. Es la vida del artista, realmente. Es como si... El precio que hay que pagar es no saber qué va a pasar por tu vida. Y ya está. Pero hay que estar bien con eso. ¿Por qué palabra jamás comenzarías una canción? ¿Palabra? Sí. No sé. A ver. Mejor no sé. Palabra... Esa idea. En cuanto, bitch, tu puta. No sé. Soy tu puta igual. ¿A qué recuerdo de infancia le debes a...? ¿Eh? ¿A qué recuerdo de infancia le debes una canción? A muchas, ¿no? La vida... Es una banda sonora. No sé. La... La... Fiesta de... Las fiestas de carnaval que hacíamos en mi urbanización con los niños. No sé. Creo que el otro día estaba pensando en mi... En mi infancia. Que vivía como... Una urbanización llena de niños. Y era muy guay. Hacíamos un montón de barbacoas. Fiestas. Y fiestas de disfraces. Era muy guay. Pero bueno. Por ejemplo. Si tuvieses que resumir el viaje que has vivido con 135 en una palabra. ¿Qué palabra sería? Cama. Cama. ¡Jajaja! Aldama. Amuada, cama, el manta... y para terminar ¿qué te da la música que nada más lo hace? ¿qué te da la música? supongo que sentir sin pensar venga me da muy chula, muy chula la frase me da pues Kimberly te deseo muchísima suerte con este EP y con los EPs que vengan por delante o los álbums que de verdad es un comienzo súper chulo de verdad que el EP es súper bonito y súper fresco analizando todo lo que tenemos en nuestro mercado musical así que te doy la enhorabuena y muchísimas gracias por este ratito no, hombre, gracias a ti ojo, pues me alegro que te guste gracias de verdad que sí es un soplo de aire y fresco porque es verdad que el mercado que tenemos es el que tenemos en la música y joder, se agradece un montón que se lo hace por cosas así joder, qué bonito gracias gracias a ti un placer igualmente un abrazo hasta luego